Lo que empezó como una molestia estomacal, así de madura la pancita, bueno, terminó, terminó con una mujer dando a luz en el baño. Así, así, en Querétaro. Pues fue un día así de sorpresa, ¿no? Porque, pues, pues me desperté y todo normal. Ya después como de la una, ya empecé como que a sentirme con ganas de ir al baño. Y pues yo así, normal, fui al baño y todo, ¿no? Pero no podía. Mitzi creyó durante casi cinco horas que todo se trataba de molestias a causa de una colitis, sin saber que para las seis de la tarde todo daría un giro de 180 grados. Y ya después sentí como que algo salía de mí, y dije, ya, por fin. Pero ya después sentí raro y volví a gritar así fuerte. Y ya después sentí que colgaba algo de mí. Y, pues, me espanté. Y, pues, salió, pues, algo de mí. Pero, no, sinceramente no volví a un instante porque me estaba muy lleno del miedo. Y ya mi mamá entró y, pues, yo así volví en la casa del baño. Para doña Cristina, madre de Mitzi, la llegada de Freddy y Maximiliano, como nombraron al bebé, es definitivamente una sorpresa, pero también una bendición. Ya entré al baño y mi niña ahí ya con el cordón y el bebé ya en el baño y hiciera como que, ¿y qué voy a hacer? Lo primero, lo lógico, a sacarlo. Y ya lo primero que hice fue tratar de limpiarle su naricita, su boquita, más o menos, para que respirara bien. Para muchas personas, pensar en que una mujer no sepa que está embarazada es algo improbable. Sin embargo, le pasó a esta joven mamá de 19 años de edad. Como me quedé así con la panza de reacción aliviada del primero, pues, tenía esa panza, era como de que, wow, y como en el primer embarazo ni en este tenía síntomas, y se me hizo raro porque en este segundo sí tenía como que mis reglas. El nacimiento de Freddy fue tan peculiar que hasta el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acudió a conocer al bebé y a visitar a Mitzi para ofrecerle su apoyo y una guardería para el menor una vez que la mamá decida regresar a trabajar. Para Imagen, Ricardo Sánchez. ¿Qué hablan, lele? Pues nueve meses de colitis, sabránse.